Hello chicos, muy buenos días. Good morning. Sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés. Quien les habla es el teacher de inglés, Junior Vázquez Príncipe del Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Chicos, en esta ocasión vamos a compartir nuestra clase. Por favor, les pido practicar mucho, mucho la pronunciación. Escuchen repetidas veces el video y practiquen la pronunciación que es muy, muy importante. Y eso les va a ayudar bastante, no solo en la nota, sino cuando ustedes ya sean más grandes, van a querer hablar inglés muy fluido. Pues entonces les va a ayudar un montón. Entonces, mis estimados, empecemos nuestra clase de inglés. Let's start. Chicos, como ustedes saben, yo voy a hacer la clase tanto en inglés y en español, en los dos idiomas, para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Por favor, let's start. Ahora empecemos. Nuestro tema de hoy día, the animals. The animals. The animals. ¿Cómo se pronuncia? Está al costado. The animals. Los animales. Ahí vamos a reconocer el nombre de los animales. Vocabulary. 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 Tenemos nuestros vocabularios. Vamos a ver. Spider. Spider. Que significa araña. Horse. 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 Que significa caballo. Pig. 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 Que es cerdo. Luego tenemos rabbit. 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 ¿Qué significa conejo? Luego tenemos lion. 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 Que es león. Luego tenemos seal. 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 Foca. Gin. 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 Que es gallina. Luego tenemos rooster. 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 Gallo. Ant. 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 Hormiga. Giraffe. 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 Wolf. 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 Lobo. Parrot. 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 Loro. Monkey. 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 Mono. Bat. 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 Murciélago. Butterfly. 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 Mariposa. Bueno chicos. Entonces como ustedes pueden ver. Tenemos acá. Nuestro vocabulario. Como se le dice en inglés. Su pronunciación. Y su traducción. Para que ustedes se entiendan. Mucho mejor. Más pues como referencia. Algunos animalitos. Para colorear. So. Entonces. Nos movemos a lo siguiente. Next. What is it? What is it? What is it? ¿Qué es? Entonces. Vemos. Número uno. Write the animal's name. Write the animal's name. Write the animal's name. Escribe el nombre de los animales. Entonces tenemos tres animales. Lo cual tiene descripciones. First. Cat. This is a cat. This is a cat. This is a cat. Este es un gato. This is a bear. This is a bear. This is a bear. Este es un oso. Next. This is a parrot. This is a parrot. This is a parrot. Este es un loro. Entonces chicos. Como pueden ver. Aquí estamos describiendo a los animales. Usando pequeñas oraciones. Ok. Por favor. Sigan practicando la pronunciación. Next. Put in order the animal's name. Put in order the animal's name. Put in order the animal's name. Ponemos en orden los nombres de los animales. Chicos. Como ustedes pueden ver en esta parte. El ejemplo ya está completado. Solamente vamos a enfocarnos en lo que es la pronunciación. ¿Qué nos dice? Vamos a revisar este. Este nos referimos a nuestro cuadro. Elephant. Elephant. Next. Zebra. 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 Next. Monkey. 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 Next. Lion. 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 Next. Giraffe. 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 Next. Cheetah. 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 Entonces chicos. Como pueden ver. Nuestro tema de hoy día fue. Los animales. Bueno. Una vez más. Les encargo. Por favor. Practiquen la pronunciación. Vamos a revisar también. En nuestra conferencia. Chicos. Cuando todos. Vamos a participar. De una manera. Muy dinámica. Todos. Entonces. Por favor. Traten de practicar. La pronunciación. Que es muy importante. Bueno chicos. Sin más que decir. Cuídense mucho. Cuídense bastante. Thank you so much. And goodbye.